rir con la antigua tiene parte de la evolución de la tradición si, hay cosas que ver ¿Interpretan ustedes el chandé? Claro. Eso es lo típico de Talaigua. Nosotros no le ponemos maracas, no le ponemos guache, no le ponemos guacharacas. Nada de eso. Apenas las voces, las manos. Las palmas. ¿Ustedes van a un festival y interpretan solo el chandé? Solo el chandé, sí. Nosotros no le interpretamos que nos piden que guayene, no sé qué. No, eso sí, no. Esta es la música. Nosotros lo que trabajamos... La cabeza. ¿De quién es? La cabeza. Tradicional. Tradicional. Bueno, vámonos, pues. Entonces, chandé, chandé por la cabeza. No jodas, qué nombrecito eres. ¿Qué se llama por la cabeza? Bueno, va jugando. Lle menos. Tout cantado, y fíjense. ¡No хотите grandioso! Música ¡Suscríbete al canal! 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 cultura y todos los que tienen que ver con la cultura en colombia y parte internacional porque había un emisario de la uneste así que nosotros pues no es que somos desconocidos un grupo de una gran trayectoria nacional tres décadas para el joven talaigüero era como una ofensa que le hablaran de chanté porque no gustaba bailarlo no gustaba de la música pero a través del trabajo que se ha venido haciendo con la escuela de chanté de doña ramona hoy en día cualquier niño en talaigüero cualquier joven te baila y te goza el chanté como cualquiera de los otros ritmos para la demostración tuviste que está invitado y él sale y espontáneamente se mete a bailar cualquier niño aquí sale y te mete a bailar chandé ya no ya no no nos dan pena ni temor ni es una deshonra a un trabajo cultural que se ha venido haciendo a través del colegio y a través del grupo musical de doña ramona a través del impulso que le dio todo la década que duró aquí en el municipio y que con cultura nos apoyó bastante en un determinado tiempo para que ese rescate estuviera la verdadera el verdadero auge que debería obtener ustedes consideran que todo ayudó mucho el impulso de esta música lógicamente le debemos mucho a todo en la parte de el renacimiento del chandel el chandel se mantuvo siempre pero no con el dinamismo que debió tener ella fue la que lo volvió a impulsar para que esto tuviera a nivel nacional las grabaciones y todo claro y ella lo difumbió por europa porque ya cuando se llevó los documentales por aquí fue para que para difundir el folclore lógicamente suponemos que ella ha tenido su contraprestación económica no hemos visto esa retribución pero si le debemos en la parte cultural ustedes creen que el chandel se debe mantener así tradicional o debe evolucionar nosotros no queremos innovarlos así así también hay dos facetas esto es importante que se mantenga pero para que el grupo progrese yo creo que si es necesario meterle la parte comercial porque es que ya no podemos alquilosarnos en lo mismo porque lo que se vende es lo nuevo en qué sentido en el sentido de que de pronto hoy en día están llamadas las fusiones o que la percusión cambia un poquito para que sea más comercial porque es que de pronto es menos llamativo de la forma como lo hemos querido mantener comercialmente porque es que los entendidos de pronto lo aprecian así pero el pueblo el común del pueblo quiere de pronto la esencia se le cambia para que tenga más sentido comercial entonces pues para nosotros es un reto de pronto nos hemos querido mantener auténtico pero comercialmente nos puede perjudicar de pronto necesitamos un impulso para que esto se difunda y se le hagan los cambios que tengan el empuje comercial que necesitamos pero como tal agua siempre se va mantener así de pronto para extenderlo más allá si hay que creen que la tradición no peligra no o sea con esta nueva generación en esta escuela que se están dando ¿Esta tradición continúa? tenemos chanté para rato tenemos chanté para rato porque de pronto aquí si yo te busco los muchachos me damos un chanté infantil o sea ya no van a tocarte los tambores ellos te van a tocar niños igual te va a cantar una niña y te va a cantar el coro puro niños es un trabajo que se ha mantenido aquí y que se sigue manteniendo que hay que estarlo renovando porque las niñas se nos crece y entonces ya no nos sirve el grupo infantil entonces cada tres cada cuatro años hay que renovar el grupo se llama niños nuevas niños nuevos porque la generación se crece muy rápido pero aquí cualquiera hay tres cuatro cinco muchachos de diferentes edades que te toca cualquiera de esos instrumentos y cualquiera de las niñas te lo hay muy bien si les parece podemos hacer otro chanté maestro pozo brillante o algo tradicional oye caballero pero hace referencia que algunos pozos brillantes o que esas canciones generalmente tienen doble sentido ah ya entonces pozo brillante un chanté bueno vámonos pues y dice lo que pasa lo que pasa ¡Suscríbete al canal!